Y por ello hemos invitado al congresista por la región de la libertad que nos representa en el pleno. Estamos hablando del señor Héctor Acuña Peralta. Señor Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a su Tema Noticias. Buenos días, Jonathan. En realidad, ahora viviendo momentos que nunca hemos visto casi, después de muchos tiempos. Caramba, sí, discúlpeme que me haya extendido en el comentario. Y de verdad que me indigna todo eso porque tenemos más de 4.000 denuncias registradas en la región de la libertad por el delito de extorsión, homicidios. Y bueno, nos preguntamos también a la ciudadanía cuál es la labor que cumplen los congresistas. ¿Usted apoya o no el paro de transportes convocado para el día de hoy en Trujillo? Mira, ¿cómo nos vamos a apoyar? ¿Cómo nos vamos a estar realmente en esta línea de llamar la atención a un ejecutivo, a una presidenta que realmente no hace nada por Trujillo, no hace nada por la libertad, no hace nada por el país? Sí, realmente es lamentable que realmente veamos que nuestro país no tiene un liderazgo, no tiene una presidenta, no tiene un ejecutivo, ministro. Y no solo ellos, también tenemos que involucrar a todas las autoridades. Creo que este paro es un llamado de atención fuerte, interesante, oportuno o quizás inoportuno porque francamente esto debería venir mucho antes. Hemos sido muy pasivos, ¿no? Porque estos problemas los venimos soportando ya demasiado tiempo. Creo que nuestra tolerancia, nuestra creencia que iba a cambiar el gobierno y ya creo que hemos perdido quizás esa oportunidad, ¿no? Entonces, creo que es la oportunidad de hacer una llamada de atención y creo que es el momento que los ministros deberían estar en Trujillo. ¿Cuántas veces vienen? A ver, ahora deberían venir para que en forma objetiva, en forma real, ellos puedan percibir y decir, no, la realidad es otra, no es como nos pintan nuestras autoridades. ¿Qué responsabilidad de la señora Acuña tiene que ver con quien nos lidera? Y en este caso es el gobernador regional de Libertad, César Acuña, Peralta. Mira, acá la llamada de atención es para todas las autoridades, ¿no? El gobernador, el gobernador, como tú lo has dicho, ¿no? Es el máximo representante de la región, los alcaldes, distritales, provinciales, los congresistas, el ejecutivo, todas las autoridades, ¿no? Y también la responsabilidad de la sociedad civil que muchas veces actuamos quizás ya cuando nos sentimos en la crisis más profunda, porque realmente esta crisis viene de mucho tiempo y la sociedad civil, siempre lo he dicho, muy indiferente. Perdón, ¿cuál es su opinión que tiene frente al trabajo del señor César Acuña, la seguridad ciudadana? En esos momentos estamos protestando frente a esto. Mira, el problema creo que de muchas autoridades, en este caso, ¿por qué acá en la región La Libertad se ha centrado en el terror? ¿Por qué se ha centrado en la delincuencia? Porque no ha habido una respuesta clara, ¿no? Ha habido, ¿qué te digo?, una tolerancia al máximo, porque ¿en qué momento hemos hecho el contrapeso al ejecutivo? ¿En qué momento el gobernador, en qué momento el alcalde han sido sinceros, francos, con la máxima autoridad que la presidenta de Chile, mira, no estamos bien, tenemos problemas. ¿Cree usted que eso le habrá dicho el señor Acuña a la presidenta? Yo te estoy diciendo que es lo que nos ha faltado, es lo que nos ha faltado y nos sigue faltando. Muchas veces... ¿Falta liderazgo por parte del señor Acuña? Yo creo que el liderazgo se ejerce de diferente manera, de diferente forma. Pero lo más interesante es cuando tú eres sincero, lo más interesante es cuando tú le dices la verdad y en forma oportuna. Señora ministra, señor ministro, señora presidenta, acá las situaciones no están como usted lo piensa, como usted lo dice, que todo marcha bien. Acá tenemos delincuencia, acá tenemos inseguridad, acá tenemos crisis alimenticia, tenemos ollas comunes que no tienen comida, no tenemos una agricultura próspera. Entonces, cuando le dices la verdad, creo que lo mejor que puedes hacer para que la señora presidenta no se sienta cómoda, no se sienta que realmente tiene un respaldo al máximo. Entonces, por ahí hay una falla de nuestras autoridades. De las autoridades. Claro, y en este caso del Congreso, ¿no? ¿Por qué el Congreso no hace un contrapeso como le corresponde? ¿Por qué salen proyectos de ley que viene el Ejecutivo sin mayor revisión? ¿Por qué del Congreso a la inversa? La presidenta no lo observa. Por esta convivencia que todos sabemos de muchos congresistas, ¿no? Y hablando de ley, ¿es este tema del terrorismo urbano? ¿Qué pasó con esto? Bueno, mira, son varios factores ahí, ¿no? En el terrorismo urbano, que término más, término menos, creo que se dilató mucho tiempo porque siempre en estos proyectos de ley hay intereses. Y lo digo porque, en esto de terrorismo urbano, en esto de crimen organizado, ¿quiénes son las bancadas que lo propician? Los congresistas. Crimen organizado, Perú Libre. Son los que proponen las leyes, pero ¿en base a qué? En base a que ellos se sientan perseguidos. Ellos quieren protegerse. Y así como ellos, también hay otras bancadas, otros congresistas que temen que sean allanados. Porque hay como más del 50% congresistas. ¿Usted cree que si se da esta ley de terrorismo urbano, señor Acuña, ¿se da la solución para contrarrestar o disminuir los actos de inseguridad ciudadana? No, es que es una parte. Porque si por una ley, realmente, viéramos un país propio, pero solo con la ley, no. No, también tiene que ver con los operadores. También tiene que ver con otros factores, que tiene que ver con una buena educación. Tiene que ver con una buena salud, tiene que ver con la alimentación. Así que son varios factores. Por eso es que en nuestro país lo que necesitamos es una reforma más integral, ¿no? Efectivamente. Debe haber un trabajo integral, articulado, entre las autoridades competentes. Vamos a cambiar el segundo punto de esta conversación, mientras nos informa en producción si es que ya tenemos la conexión con algunos de nuestros compañeros en diferentes puntos de la ciudad de Trujillo, en cuanto al paro de transportes y de la sociedad civil se refiere. Porque los congresistas están en su semana de representación y usted ha ido a inspeccionar el colegio José Andrés Razuri, de San Pedro de Yot. ¿Qué problemas existen en esta institución educativa, congresista? Mira, es increíble lo que viene sucediendo con este gobierno. Específicamente en este caso con el Ministerio de Educación a través del PRONIET. Estos colegios emblemáticos, Andrés Razuri, Colegio San Juan y a nivel nacional como 20 colegios paralizados, sin concluir, empezaron en 2015, en 2016, tenemos 8 años, 9 años. Y abandonados y de alguna forma con una indiferencia total. Ayer hemos visto, imagínate, un auditorio con la cantidad de palomas que están en ese ambiente y la cantidad de desperdicios y cómo se vienen malogrando las butacas. Ahora, menciona usted que desde el año 2014... Hay diferentes proyectos, pero en promedio desde el 2016, 15 empezaron a construirse estos proyectos. ¿Han pasado cuántos años? ¿Han construido la mitad? Y exactamente en ese colegio, desde el 2016, menciona usted. Sí, claro. Es un colegio que ya debería estar funcionando al 100%. Ahora viene funcionando en parte de la infraestructura que fue construida, pero hay infraestructuras que se han hecho inversiones que no funcionan y ni siquiera tienen el mantenimiento. Y si el director quiere limpiarlo, no puede, porque imagínate, no lo pueden autorizar. Es algo increíble, por eso es que vamos a hacer las denuncias ante el Ministerio Público para que realmente nos ayuden a... ¿Qué falencias se han encontrado en ese colegio? Mira, tenemos una piscina que nunca ha funcionado, una piscina que no sabemos a dónde va a descargar el agua. No tienen electricidad, hay un tanque elevado para... De una cosa increíble, tienes un auditorio, si te imaginas la cantidad de palomas volando, como en este ambiente, sin la cantidad de desperdicios y cómo se viene malgurando todo el ambiente. En realidad, problemas mayores, grandes, pero lo más grave es que no hay ese interés en resolverlo. No hay interés en resolverlo. Luego de esta fiscalización, de este colegio, ¿qué es lo que se viene más adelante? Mira, acá creo que el aprendizaje es bueno. Vamos a hacer... Ayer vimos con la Contraloría, ahora vamos a hacer intervenir al Ministerio Público para que de alguna forma identifique cómo una inversión se viene perdiendo. ¿Cuánto es la inversión? ¿De cuánto? Mira, inicialmente fue como de 40 millones. ¿40 millones? Como de 40 millones. Ya han pasado como dos, tres contratistas. ¿40 millones solamente en ese colegio? Solo en Racer, no, es un colegio bien grande, enorme. Claro, y si se hubiera concluido, qué feliz. Sí, tengo aquí el monto exacto, son 41 millones 487 mil soles. Es el contrato inicial, de ahí han venido otros contratos con la idea de terminar la obra, porque el primer contrato no se concluyó, se rescindió, pero lo grave, como te digo en esto, es que no hay esa voluntad de decir cuido mi inversión, es un dinero que nos pertenece a todos. Y ni siquiera le doy autorización al director para que haga el mantenimiento. Ok, efectivamente, señor Héctor Acuña, muchísimas gracias por estar aquí dando con nosotros dos puntos muy importantes, ¿no? Sobre el tema, la opinión suya sobre el paro de transportes y también sobre esta situación del Colegio José Andrés Rasuri de San Pedro de Yota en la provincia de Pacamayo, donde existe un promedio de 300 estudiantes en esta institución. Mil estudiantes, casi mil estudiantes. Correcto, mil estudiantes. Más de mil, ah, ok, más de mil 300 estudiantes. Claro, claro, y más bien permíteme de alguna forma informar y de alguna forma también convocar a los padres de familia del Colegio San Juan para mañana, a la PAF, a los directores, a los padres de familia, para poder tener una reunión y poder destrabar estos problemas que se tienen. Sí, el Colegio San Juan también tiene muchos problemas. Muchísimas gracias, congresista, por estar aquí. Gracias, en realidad, muy agradecido. Gracias, estuvo con nosotros el congresista por la Región de la Libertad, Héctor Acuña. Mira, hasta 9 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes. No se muevan, ah, porque venimos con enlaces en vivo, aquí, en Trujillo, sobre el paro de transportes. Gracias.